Mis, ¿qué serán estos tiempos difíciles? Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Nos llegó a todos el momento de hacer un alto, de tomarnos un receso Agradece este tiempo, ya que normalmente no podrás tenerlo Comparte con los tuyos, haz las cosas que amas Canta, dibuja, baila en pijama Pero recuerda permanecer en casa, no transformes advertencia en amenaza En redes sociales reparte buen humor, mensajes de alento, difunda información No causes alarma ni generes confusión Y si revisas fuentes oficiales es mejor Una crisis es siempre una oportunidad para mostrar tu calidad No acapares bienes que a otros van a faltar Y cumple con las leyes por propia voluntad Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa En caso a la calle, tú debas salir En horas permitidas, procura ir y venir Cuidado, pon este decreto incumplir Pues en un meme, tú te podrías convertir Higiene, mañana, tarde y noche, todo el día Limpia superficies con agua y con lejía Lávate las manos, usa mascarilla Son buenas ideas que resultan muy sencillas Para evitar contagio, evita exposición Reduce el contacto a modo de prevención Aprende de lo que ahora está pasando Muchas lecciones vamos ya asimilando Por último envía al personal de salud Tus vibras positivas y enorme gratitud Si todos así nos seguimos esforzando En breve este suceso habremos superado Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Quédate en casa y espera con paciencia que esto pronto pasa Contigo mirar Pasada, 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 osi, oja, oja, o, 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 o